En el municipio de La Paz, Cesar, la Policía Nacional incautó 210 kilos de cocaína que se encontraban en el interior de dos vehículos donde se movilizaban miembros de una familia, entre ellos menores de edad. Hechos sucedidos a las 5 y 30 de la mañana cuando las unidades de vigilancia del cuadrante La Paz en compañía de los grupos de la Policía Fiscal y Aduanera intersectan dos vehículos, los cuales generaron un tipo de sospecha y encontrando estos vehículos en la modalidad de caleta 210 kilos de cocaína. La droga fue hallada en varios paquetes de mil gramos de clorhidrato de cocaína cada uno.